Hola, saludos muy especiales, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y por eso política y administrativa, que ustedes lo saben, es de interés general, todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y vuelvo hoy con lo que es de recurrencia acá en Sinergia Informativa, bueno, todos los temas, pero el de la educación ustedes saben que para nosotros es sumamente importante porque aquí le hacemos mucha fuerza a la educación y es una expresión muy clichesuda, pero es cierta, es una llave, la mete usted y abre y las puertas de las oportunidades están ahí. Una persona que no estudia y una familia que no hace que sus hijos estudien, entonces ellos aceleran el círculo vicioso de la pobreza. En cambio, cuando alguien toma la decisión y dice, yo quiero que mi hijo, si hizo el bachillerato pueda pasar a la educación por secundaria y que me ponga a trabajar, empieza a darle manivela y luego a pedalear y luego acelerar el círculo virtuoso para que esa familia y por lo menos los descendientes salgan de esa perpetua pobreza. Es una cosa muy sencilla. Bueno, pues el tema que traemos hoy acá es el de la educación, pero esta vez desde el punto de vista de quiénes regirán o quién regirá el destino en particular de la Universidad de Antioquia, Universidad Pública. Hoy estamos con Luque Gil Neira, él es miembro de la comunidad universitaria como docente, pero quiere ser el que lidere la Universidad de Antioquia desde la rectoría. Luque, bienvenido a Ciencias Informativas. Sí, muchas gracias Roger por la invitación a este programa que se ha consolidado dentro de la ciudadanía y la población como uno de los programas más importantes para debatir el acontecer político y educativo en la ciudad y en el departamento e incluso en el país. Muchas gracias. Oiga, inicialmente, entonces, ¿y usted qué es? ¿Usted es parte de la comunidad universitaria hoy? ¿Qué hace usted en la Universidad de Antioquia hoy? Actualmente yo soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En el pasado me desempeñé como decano de la misma facultad. Yo terminé en abril los dos periodos que estuve al frente de la decanatura. He tenido la posibilidad de estar como secretario general de la misma universidad durante un periodo de casi seis años y durante casi 20 años he estado como profesor ocasional o de cátedra o a honores, pero siempre vinculado con la docencia, además de ser pues egresado de esta misma universidad. Sí, yo lo recuerdo mucho de usted en la parte administrativa, como dice el rector, ¿durante qué rectorías que usted estuvo allí? Yo estuve en el 2009, arranqué a finales de agosto del 2009 con el doctor Alberto Uribe Correa y estuve hasta el 2015, cuando él finalizó. Seis años. Alberto Uribe, rector de la universidad y que terminó su periodo de seis años. ¿Este periodo es para cuánto, para seis años o para cuatro años? No, los periodos institucionales en la universidad son de tres años. Este periodo es para el 2024-2027. Perfecto, pues, bueno, ¿y usted por qué quiere ser rector de la universidad de Antioquia? Por varias cosas. Yo creo que lo primero es que todos los que somos egresados y hemos sido profesores de esta universidad, sentimos un gran amor y un gran cariño por esta casa de estudios. Pero segundo, porque tengo la experiencia y tengo el conocimiento para poder liderar la universidad en los cambios que se están dando a nivel global, a nivel nacional, y creo que se requiere una persona que conozca con experiencia, pero también con la energía, cierto, y el ánimo para estar al frente de esta universidad. Sí, es más complicado la universidad pública que una universidad privada. ¿Por qué hay? Pues no he estado en la universidad privada, pero yo sí creo que la universidad pública es un mundo un poco más complejo. Esta diversidad que tiene la Universidad de Antioquia, que tal vez yo creo que es de los asuntos más importantes, también la vuelve en ocasiones muy compleja de administrar y se requiere un talento que sepa entender esas complejidades y esas diversidades. Es que lo pregunto por el plurito de que es que la universidad pública debe estar abierta y debe no cobrar nada y debe ser la alternativa para las familias con menos recursos, incluso con familias de estatus 4, incluso hasta ahí, porque la situación económica es tan grave que no da ni siquiera para pagar una universidad, ni en estatus 4, y a veces ni en estatus 5, aunque suene muy raro, una universidad privada cuyos costos por semestre son altísimos. Entonces, a eso me refiero con la pregunta. Es que todo el mundo pone los ojos en la universidad pública. Y en el caso, por ejemplo, del presidente actual, el presidente Gustavo Petro, con esa mentalidad de que la universidad debe ser gratuita, pues obviamente le genera más exigencias a un posible rector como usted. Siempre uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la universidad, que es un problema en la universidad pública, pero que tenemos un problema estructural, y es el tema financiero. Los vicerrectores administrativos desde hace más de 13, 14 años han venido alertando sobre un desfinanciamiento progresivo de la universidad pública. Nosotros tenemos unas cada vez mayores exigencias de calidad y obviamente los recursos no son suficientes para hacer entes ahí, tenemos una presión. Pero esta circunstancia también, digamos así, financiera, creo que también está tocando hoy a la universidad privada por el declive de las matrículas en el campo de la universidad privada. Lo que sí es claro es que de todos modos, con independencia del color del gobernante, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, no hay lugar al que usted no vaya que la gente no le reclame tener un cupo en la universidad para que sus hijos puedan estudiar. Y eso es una realidad. Y en ese sentido, lo que la universidad tiene que posibilitar es que precisamente en la medida de lo posible las personas puedan entrar a formarse, pero no simplemente obtener el título, Roger, es que en este siglo XXI nosotros estamos formando personas que van a estar aquí los próximos 60 o 70 años. Tenemos que generar una formación para toda la vida y para que estas personas se enfrenten los cambios que vienen. Ese es el gran reto y es el proyecto que tenemos al frente de una rectoría de la universidad. Oiga, Gilneira, a propósito de eso, hoy estamos en los tiempos de la Cuarta Revolución Industrial y estamos en los tiempos de una generación distinta que no quiere dedicarse cinco años a estudiar para ser empleado. Si realmente está en el tiempo, no es anacrónica la universidad de hoy, porque yo recuerdo que hablaba con Carlos Mario Estrada Molina, el exdirector del SENA, y él nos decía aquí en Cine y Informatía, voy a proponer al Ministerio de Educación Nacional que nos permita hacer carreras de cinco meses, de tres meses, ni siquiera técnicas de dos años ni tecnológicas de seis, ahora menos universitarias de cinco. ¿Usted qué piensa de eso? No, la universidad tiene que adaptarse al mundo que hay hoy y ese adaptarse al mundo que hay hoy, hay que entender que tenemos que desarrollar formaciones para toda la vida y que no exclusivamente, aunque no abandonar nuestro objeto de lo que es la formación profesional. Hay carreras que por sus dinámicas de formación, el derecho, la medicina, otro tipo de carreras, exigen unos tiempos mayores, pero eso no nos puede llevar a nosotros a desconocer que el conocimiento hoy en su gran mayoría está en la red, que hay acceso al conocimiento, que hoy un estudiante se puede formar con MIT, con Harvard o con cualquier otra universidad y que nosotros tenemos que responder precisamente también con ofertas de formación muy cortas, ¿cierto? A personas que probablemente no están interesadas en hacer una carrera larga, pero que requieren una opción. Y también tenemos que responder a personas que ya hicieron su profesión, pero es que el mundo de las competencias laborales está cambiando todos los días. Entonces, por más que yo pueda ser un abogado, yo no me puedo quedar con lo que yo estudié hace 20 años en la universidad. Yo requiero estar siempre cambiando, siempre evolucionando, siempre estar al tanto. Y eso lo tiene que entender la universidad manteniendo una esencia, ¿cierto? Que es su proyecto cultural y humanista. Así es. ¿Quién decide que usted puede ser el virtual rector de la Universidad de Tioquia, Lucca y Gineira? La decisión la toma el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Son nueve integrantes, en este momento hay ocho porque no hay representante de los estudiantes por decisión del estamento. El Consejo Superior es presidido por el gobernador de Antioquia y diversos estamentos y sectores externos a la universidad, como el sector productivo o los egresados, también hacen parte del mismo consejo. ¿Cuándo lo decide? La sesión va a ser en la sesión ordinaria del diecinueve de marzo. Esto está presidido, digamos que en tiempos vamos con hasta el cinco de febrero las inscripciones. De ahí viene un proceso de acreditación de las candidaturas por parte de la Secretaría General y el doce de marzo la consulta entre todos los estamentos, que no es vinculante, pero que sí envía un mensaje al Consejo Superior. Sí. Todavía falta pues tiempo, estamos en el proceso de las inscripciones, pero aunque lo mencionó al principio, díganos para que lo vaya quedando en la retina y en el oído, vamos a conversar con varios de ustedes. En esos días comenzamos con Javier Fernández, usted es el segundo con quien conversamos, que está hablando de aspirantes a la rectoría de la Universidad de Antioquia. Para que nos quede en la retina, aquí en el oído, y vamos teniéndonos en claro por qué, vuelvo y digo, por qué debe ser usted el próximo rector de la Universidad de Antioquia, el UQE, Gil Neira. Primero, obviamente por el amor y digámoslo así, por lo que significa para mí la universidad. Pero segundo, y creo que es el elemento racional en esto, es por la experiencia y el conocimiento. Yo tengo la experiencia y el conocimiento para estar al frente de esta universidad y tengo el ánimo y la energía para liderar los cambios que se requieren hacia futuro, no para continuar, digámoslo así, un poco aletargados. ¿Termina con qué, perdón? Aletargados. Que yo a veces siento, Roger, que damos, por supuesto, que la Universidad de Antioquia, por su importancia, sigue ahí, y como que no nos diéramos cuenta de que el mundo está cambiando y que la administración tiene que liderar ese cambio. Y ese es mi objetivo, liderar desde la universidad como la... liderar desde la administración como la universidad, se adapta a estas grandes tendencias globales y nacionales y locales, ¿cómo responde al futuro inmediato para que esta universidad siga siendo líder en la región y en el país? Un gran reto. Y esa respuesta y esa propuesta de lo que... Gil Neira tiene que ver con la pregunta que yo hice ahorita, de... muchos piensan que ya... voy incluso a aprovechar para precisar lo que dije ahorita, que ni siquiera una técnica de dos semestres, de cuatro semestres, o una tecnológica de seis o una universitaria de diez semestres, hoy realmente es la que forma a las nuevas generaciones para que se defiendan en la vida y para que permitan que los cambios que la nueva... esta nueva ola trae vaya de la mano de ellos. Veo que es como por ahí la... Bueno, nos alegra mucho presentarlo hoy, seguiremos atentos. Luque Gil Neira, rector... Perdón, ya lo nombré yo, ya lo designé. Candidato a la rectoría de la Universidad de Etioquia, muchas gracias por estar con nosotros de Cineira Informativa, mucha suerte, le deseamos. No, muchas gracias Roger por la invitación y aquí siempre he abierto a cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias. A usted señor. Y vamos a presentarles por supuesto a los que quieran, por supuesto, a los que quieran y a los que levanten la mano. El que más saliva tiene, más hojalda traga. Es un dicho nuestro. Vamos a hacer un corte para el mensaje. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Colombia también está en su proceso de nombrar rector. Aunque yo tengo una dudita acá. ¿Es rector? Que es a nivel nacional, Universidad Nacional de Colombia. Si fuera para Medellín es un vicerector que es la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Por lo que, le informe que me llega, se habla de la rectoría a nivel nacional y resulta que el profesor Jorge Eliezer Córdoba Maquilón se ha inscrito en la sede de Bogotá, decidiese la rectoría a nivel nacional como candidato a la universidad. ¿Él es de acá? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su aspiración? Profe Jorge Eliezer Córdoba Maquilón. Un saludo muy especial para toda la comunidad. Soy el profe Maquilón y quiero decirles que ya nos inscribimos para aspirar a la rectoría de nuestra amada Universidad Nacional de Colombia. Quiero agradecer a todos los estamentos de la universidad que nos acompañaron en la construcción de la propuesta y quiero invitar a todos los estamentos para que nos apoyen en la consulta, a los estudiantes, a los profesores, a los egresados, así que ayúdenme a cumplir este sueño. Entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias el profe Maquilón. Mucha suerte profe Maquilón. Estamos en pleno fenómeno del niño. Se siente, ¿cierto? Ya no hay lluvias porque recuerden que aquí hablamos mucho de cómo así que estamos en el fenómeno con el fenómeno del niño y estos aguaceros. Ya les explicamos por qué. Debido a los huracanes en Centroamérica y todo ese proceso de corrientes venían, estaban trayendo para acá las lluvias. Pero ya estamos en aridez absoluta que es ser tan berrionda y lo malo es que no va a ir hasta abril sino más allá al parecer. Por eso es que el gobierno departamental a través de él DAGRAN está recomendando activar a los municipios todas las estrategias que tengan a la mano de respuesta a las emergencias con planes de contingencia para enfrentar este fenómeno del niño. Carlos Ríos es el director del DAGRAN y empieza a decirnos cuál es el municipio que está en mayor riesgo y qué hay que hacer. Tenemos seis municipios con desabastecimiento de agua particularmente en la subregión de Urabá municipios como Arboletes municipios como Turbo como Necoclí como Carepa y otros municipios como Concepción y Concordia municipios en donde tienen especial atención por parte del DAGRAN nosotros particularmente esta semana los vamos a citar a una reunión con la gerencia de servicios públicos pues para que empecemos a articular todas las posibilidades o contingencias que ellos tengan y obviamente tengan el acompañamiento de todos los actores integrados por el DAGRAN importante resaltar que es fundamental que las estrategias municipales a la respuesta a la emergencia los alcaldes pues la tengan clara y la puedan activar y adicionalmente pues contarles también que el DAGRAN ha entregado ya 16 carrotanques también en todo el departamento estamos a puertas de entregar otros cuatro y obviamente como se los dije insistimos en que nosotros transversalmente vamos a acompañar todas estas contingencias que están viviendo en nuestros municipios con la gerencia de servicios públicos por instrucción del señor gobernador y obviamente pues en esa articulación identificar cuáles son las necesidades que se tienen Carlos Ríos director del DAGRAN dice que es primordial cuidar el agua y no lo está diciendo solo a las autoridades sino a todos nosotros recuerden que el estado somos todos entonces cuidar el agua no desperdiciarla y por supuesto no contaminar las fuentes hídricas corte para mensajes ya regresamos la época de Centínio es muy buena pero esta época también es muy sabrosa aunque para el bolsillo de los padres de familia pues no lo es tanto por aquello de los útiles escolares y a eso me refiero digo que sabrosa porque que maravilla de fiesta precisamente ver a los niños y niñas en los centros comerciales acompañados de los papás y de las mamás haciendo las compras de sus útiles escolares eso es una fiesta y yo la recuerdo y ustedes la recuerdan como era de rico oler el cuaderno nuevo el borrador el lápiz todo nuevo que maravilla muy bueno por eso este es un momento bien bueno y las administraciones están al frente para que no solamente empiece como fiesta esta temporada escolar sino que sea todo un año además de mucha seguridad por eso es que el alcalde de Itagüí Diego Torres vestido con su traje de teniente como se le reconoce de los bomberos teniente de los bomberos está liderando la estrategia de regreso a clases de las 24 instituciones educativas oficiales de Itagüí con mucha seguridad en los entornos escolares miren como lo están haciendo Itagüí muy buenos días un saludo muy especial a la comunidad educativa desde la alcaldía de Itagüí damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el regreso a clases 2024 con toda la institucionalidad seguiremos garantizando entornos escolares seguros permitiendo que la tranquilidad la vida honra bienes y convivencia sea preservada estaremos presentes en todas las instituciones educativas públicas y privadas acompañado de nuestra policía nacional gaula y con toda la oferta de servicios de la alcaldía de Itagüí su seguridad es nuestra prioridad confíen en que estamos trabajando para que cada estudiante docente y personal administrativo se sienta protegido y respaldado nuestro alcalde Diego Torres les desea un exitoso y fructífero año escolar todos somos Itagüí que bueno un exitoso retorno a las salulas de clase y en la ciudad de Medellín también pero aquí persiste todavía esa pugnacidad entre la administración anterior y la nueva administración esta administración que ya empezó a gobernar pues todo lo que hace que me parece muy importante para el caso escolar pues lamentablemente lo hace poniendo el retrovisor entonces está bien miremos por ejemplo estas imágenes que haya cosas terribles como estas esto si es lamentable dice por ejemplo esta administración el hoy secretario de educación de Medellín Guillermo Patiño que no obstante que el consejo de Medellín entregó el año pasado en agosto ah no fue en agosto sí en agosto 319 millones de pesos para vigencias futuras para 411 establecimientos educativos 182 mil millones eran para intervenir 223 de estas instituciones en 2023 y 137 mil 47 millones para 188 sedes para este año 2024 pero dice pues que se encuentra en lamentable estado las se encuentran en lamentable estado las instituciones educativas bueno lo cierto es que y lo mejor es esto es que tire para adelante para que la infraestructura física de los niños niñas y adolescentes de todas estas instituciones educativas oficiales de Medellín puedan regresar a clases con la seguridad de que no se les va a venir encima el techo con la tranquilidad de que tienen baterías sanitarias con la dicha en general como lo dije ahorita de tener el goce de estrenar en este caso un colegio en las condiciones que debe ser debe ser Luz Ángela González Gómez quien es la gerente de la EDU estatal también al frente de ellos la empresa de desarrollo urbano de Medellín dice que se pone al frente que el diagnóstico está listo para poner en marcha todo lo que haya que hacer por entregarles a los niños niñas y adolescentes de Medellín unas buenas instituciones educativas para que puedan regresar con la alegría al estudiar lo cierto es eso que si uno no tiene un entorno agradable y seguro uno no estudia con ganas esas son imágenes que nos envían de la administración de Medellín tienen que ser ciertas porque ahí están pues imposible que descubrían una de ellas pero lo bueno es que para adelante empiecen ya a mostrar lo que se debe hacer con los recursos públicos y sobre todo en este tema que es el de la educación y a propósito de esta cuestión diciendo ya a punto de cerrar nuestro programa les recuerdo que el próximo 5 de febrero saldrá al aire el canal punto co y en el canal punto co 24 horas de información por streaming habrá un espacio todos los días de 6 a 9 de la mañana que se llama click gracia el poder de la información a un click yo voy a dirigir ese espacio de 6 a 9 de la mañana información de todo tipo información de seguridad orden público política economía hasta chismes entre comillas bien tratados las redes sociales y lo que traen consigo bien tratado lo live bien tratado deportes por supuesto y todo lo que pueda tener un buen espacio como click gracia el poder de la información a un click esta limitación de la información de la información Ustedes tendrán información, opinión, análisis, interpretación y orientación de todo el acontecer, especialmente regional. Lo cercano nos toca más, pero obviamente en contexto de lo nacional y hasta de lo internacional. Entonces, información, opinión, análisis, interpretación y orientación con absoluta responsabilidad. Sin especulación, eso sí es cierto acá. Por supuesto, yendo siempre o buscando la manera de que vamos al fondo sin que la especulación genere lo que tanto genera a veces la información ligera, que es el daño a la reputación de mucha gente, a la reputación de las instituciones y, como boomerang, a la reputación del periodismo. Muchas gracias. Chao. Chao.